Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes. El gobierno federal expresa su más profundo pésame a los familiares, amigos y deudos de don Rodolfo Torrecantú y de sus acompañantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Como sociedad y como gobierno no podemos permitir este tipo de actos que atentan contra la vida, la paz y la seguridad de todos los mexicanos. Estos hechos refrendan la necesidad de combatir el crimen organizado desde todos los frentes. Todos los mexicanos debemos condenar este acto cobarde y el Estado mexicano en su conjunto habrá de hacer un frente común para combatir el terrible flagelo de la delincuencia organizada. Con su permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.